Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo, come on Suéguen, suéguen Suéguen, suéguen Suéguen, suéguen Suéguen, suéguen Mundial Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea Que cambia el destino y quédate conmigo Porque no soporto la idea Que un amor a la distancia fortalece la confianza Termina siendo una odisea Así es la razón, pero mi corazón Va a ganarte en esta pelea Tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre Que bien eres feo Me dijo deja que vuele Y se vaya lejos Que si vuelve se pone tuyo Y si no vuelve Toc fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando